Hola nuevamente, estamos hoy en nuestro segundo día de actividades musicales y hoy nos vamos a concentrar en el ensamble musical, pero nos vamos a enfocar en el ritmo, en el canto también, en lo auditivo, en lo corporal y en la creación de instrumentos bien creativos porque como no contamos con todas las herramientas en este momento, yo estoy seguro que ustedes en sus casas nos podrán dar buenas ideas para compartir durante estas actividades. Voy a compartir también el formato de plantilla de placas para que si tienes impresora, fabuloso lo podrías imprimir o a continuación vamos a compartir un video para que hagas la tuya de manera creativa y la colorees como más te guste. A medida que nos vayamos entrando más en los temas, voy a compartir también unas aplicaciones donde podremos conocer los sonidos y mantener la herramienta vocal y cantar para poder cantar nuestras melodías instrumentales y cuando nos volvamos a ver de regreso, poderlas interpretar alegremente. No nos despeguemos y recuerda siempre mantener la energía arriba. Hola, hoy te voy a dar un tip de cómo practicar cualquier ejercicio en una placa de la manera más fácil si no tienes el instrumento en la mano. Seguro lo podrás hacer en tu casa. Ven y aprende conmigo. Vamos a utilizar dos hojas de blog, una regla, unas tijeras, un lápiz y dos colores. Empezamos poniendo dos puntos a un lado de la hoja y otros dos puntos al otro lado de la hoja. Trazamos las líneas para crear la forma de la placa. Luego dividimos nuestro dibujo en 13 partes que van a simular las 13 notas naturales de nuestra placa. Luego de que nuestra placa esté terminada empezamos a copiar las notas de la escala musical en cada una de las teclas. En la otra hoja hacemos el mismo dibujo que hicimos en la hoja anterior, con la diferencia que aquí vamos a hacer las notas sostenidas que son Do, Re, Fa, Sol, La, Do, Re, Fa y Sol. Como bien lo sabes, Mi y Si no tienen sostenidos, por lo tanto los espacios los vas a pintar. Luego vas a recortar los dos dibujos y los vas a unir. Así sonaría tu placa en tu mente. Fácil y divertido, ¿no? Ahora puedes practicar lo que quieras cuando quieras. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.